Este es otro venenoso impacto de parte de 10 Del otro lado del río suspiraba un picaflor Y en el suspiro decía en dónde estará mi amor Y en el suspiro decía en dónde estará mi amor Cuya imanta mi chamuscani, cuya imanta mi curini Cuya imanta mi chamuscani, cuya imanta mi curini Arbolito deshojado, qué sombra puedes hacer Arbolito deshojado, qué sombra puedes hacer Corazón tan ocupado, qué amor puedes ofrecer Cuya imanta mi chamuscani, cuya imanta mi curini Cuya imanta mi chamuscani, cuya imanta mi curini Cuya imanta mi curini Cuya imanta mi curina 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 Mis ojos lloran por verte, mis brazos por abrazarte, mis ojos lloran por verte, mis brazos por abrazarte, mi boca por darte un beso, mi corazón por amarte, mi boca por darte un beso, mi corazón por amarte. Uyay mantami samuskani, Uyay mantami purini, Uyay mantami samuskani, Uyay mantami purini. Si supiera que me quieres dejaría de beber, si supiera que me quieres dejaría de beber, buscaría ya trabajo y poderte mantener, Uyay mantami samuskani, Uyay mantami purini, Uyay mantami samuskani, Uyay mantami purini. Uyay mantami purini. Uyay mantami purini.